La historia del nacimiento de los ovnis. Si bien el término ovni se ha vuelto prácticamente sinónimo de platillo volador, no debemos olvidar que ovni es la abreviación de objeto volador no identificado. En inglés se le llama UFO, Unidentified Flying Object. Por lo tanto, partiendo del término UFO, se ha llamado ufología al estudio del fenómeno ovni y también ovnística para el idioma español. Hoy el término ovni está abierto a todo tipo de interpretaciones, incluyendo la de su procedencia extraterrestre, pero vayamos por partes. Para la Fuerza Aérea Norteamericana, un ovni es cualquier objeto aéreo que no puede identificar quien lo observa. Para el astrónomo Carl Sagan, se trataba de un fenómeno aéreo o celeste detectado visualmente o mediante radar, cuya procedencia no es comprendida de inmediato. Para el Dr. Hynek, el padre de la ufología, un ovni es la percepción reportada de un objeto o luz vista en el cielo o sobre la tierra, cuya apariencia, trayectoria, dinámica general y comportamiento lumínico nos sugiere una explicación lógica convencional y que no solo resulta místicamente para quienes lo perciben, sino que permanece no identificado después de que toda la evidencia disponible ha sido escrutada por personas técnicamente capaces. Para el público en general, un ovni es simple y sencillamente una nave extraterrestre tripulada. Los ovnis son mientras no puedan identificarse, pero como diría el máster Chavarría, no hay objetos voladores no identificados, sino personas que no pueden identificar esos objetos voladores. En verdad, la gran mayoría de casos de avistamientos ovni sí pueden explicarse. No se trata de ovnis, sino de ovis, objetos voladores identificados. Existen muchos fenómenos, objetos y aeronaves que suelen ser confundidos con ovnis. Por ejemplo, los fenómenos naturales, como los solares o lunares y planetarios. Meteoros, estrellas fugaces, formaciones nubosas, fenómenos producidos por el viento, reflejos de luz, reflejos de ondas electromagnéticas, espejismos, fenómenos producidos por gases, fenómenos químicos, descargas eléctricas, etc. En el área de las aeronaves, los ovnis son confundidos con aviones y diversos vehículos aéreos, prototipos militares, satélites, vehículos espaciales, globos aerostáticos, misiles o simples globos de juguete. Algunos ovnis son producto de errores de percepción, o de anomalías en los ojos de quienes los ven. Muchas son francas alucinaciones y no pocos son fraudes, bien montados. Científicos como el Dr. Hynek determinó tras décadas de estudio que entre el 98% y el 99% de todos los avistamientos ovnis son realmente avistamientos de objetos identificables, y solo en un 1% o en un 2% existe el misterio que escapa por completo a toda explicación. Se habla de los ovnis desde la más remota antigüedad, pero en este primer capítulo de la historia de la ufología, nos enfocaremos en el fenómeno ovni de la época moderna, que inició en 1947. En nuestra época, y para ser más precisos, después de la Segunda Guerra Mundial, el fenómeno ovni alcanzó cobertura mundial a partir de la extraña experiencia de un hombre de negocios de Norteamérica, llamado Kenneth Arnold. El suceso ocurrió el 24 de junio de 1947, cuando Arnold volaba en su avioneta particular después de un viaje de negocios, en el estado de Washington. En aquellos días se ofreció una recompensa de 5 mil dólares a quien localizara los restos de un avión de transporte del ejército norteamericano, que se había estrellado en el área del Monte Rainier. Ya en el aire, Arnold decidió desviarse un poco de su ruta para ver si con suerte localizaba el avión caído y se ganaba la recompensa. Navegaba a unos 2,743 metros de altura, cuando de pronto, una luz brillante llamó su atención. Su primera impresión fue de que se trataba de otro avión, que también buscaba el transporte militar caído. Entonces perdió de vista la luz. Pero, al escrutar el cielo, en dirección del Monte Rainier, vio algo completamente inusual. Eran nueve vehículos aéreos que volaban en línea a una altura de 2,869 metros. Cada dos o tres segundos, algunos de los vehículos descendían un poco o alteraban momentáneamente su trayectoria, cosa que causaba reflejos del sol sobre sus superficies. Las extrañas naves parecían tener forma de luna creciente, y Arnold no pudo distinguir que tuvieran cola. El piloto concluyó entonces que debería de tratarse de algún nuevo tipo de vehículo de propulsión a chorro. Cuando las naves pasaron ante la nieve que cubría la parte superior del Monte Rainier, las distinguió mejor. Y vaya sorpresa que se llevó. Pues en vez de la forma de luna creciente que había supuesto al principio, ahora Arnold vio que las naves eran redondas, circulares. Calculó que estaban a 40 kilómetros de distancia y que debían ser bastante grandes, del tamaño de un avión de pasajeros. Y le asombró su velocidad. Usando el segundero de su reloj, Arnold comenzó a calcular su desplazamiento, tomando como referencia una distancia que conocía a la perfección, entre el Monte Rainier y otra cima montañosa. Su cálculo inicial lo dejó boquiabierto. Las naves parecían avanzar a una velocidad de 2.735 kilómetros por hora, una velocidad simplemente inconcebible en aquella época. Inalcanzable para los vehículos aéreos de aquel entonces. Después Arnold y otros harían cálculos más precisos, y su conclusión final fue que las naves debían de avanzar a una velocidad mínima de 2.092 kilómetros por hora. Finalmente, los ovnis se perdieron de vista. Al aterrizar en Yakima, el sorprendido hombre de negocios acudió a la oficina local del FBI, pero, como la encontró cerrada, decidió informar de lo ocurrido a los medios masivos de información. Poco después, la agencia noticiosa Associated Press informaba del suceso al mundo entero, y también nació entonces el término platillo volador. Cuando Arnold describió que el movimiento de los ovnis era similar a la oscilación de platillos volantes al ser lanzados al agua. Arnold nunca dijo que los ovnis parecían platos, pero el reportero Bill Begret acuñó el término platillos voladores, que hoy ha dado la vuelta al planeta. Así que, como se pueden dar cuenta, los ovnis siempre han sido representados como platillos voladores, pero lo que en realidad vio Kenneth Arnold fueron objetos en forma de media luna. Así iniciamos con esta historia de la ufología, en donde poco a poco les estaré subiendo videos con los casos más importantes. Por el momento me despido, pero les recuerdo que pueden suscribirse a este canal, compartir el video, darle like y dejarme un comentario. Los espero en todas mis redes sociales, donde todos los días subo más contenido. Hasta la próxima. ¡Gracias!